Sobre sus frágiles manos ¿Se tiene fuerte una cruz? Una negaña en sus labios Un frío rayo de luz ¿Quién dará? ¿Quién responderá un triste corazón? ¿Dónde estoy? ¿Dónde las heridas cierran sin dolor? Sobre el reflejo de su alma Que apenas puedo seguir Veo caer su mirada Justo antes de partir ¿Quién dará? ¿Quién responderá un triste corazón? ¿Dónde estoy? ¿Dónde las heridas cierran sin dolor? ¿Quién dará? No, 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 no Gracias.